A esta hora, que muchos de vosotros estaréis merendando en casa, como corresponde en las circunstancias, Guada... Guada no, perdón. Mónica nos va a poner los dientes largos porque está en la patinería Guada y nos va a dar mucha envidia, Mónica. Has empezado con las setas y ahora vamos con el postre. Cuéntame. Mónica. Voy a parar de comer, luego te cuento a ver cómo llego a casa. Estamos en la pastelería-repostería Guada porque hemos escuchado por ahí que se estaban haciendo muy famosos unos roscos que les están llamando los roscos de Almería. Así que hemos venido a conocerlos, estamos con la protagonista de ellos, con Guada. Buenas tardes, Guada. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿estáis triunfando con estos roscos? Pues sí, estamos muy contentos porque hemos registrado un producto muy autóctono con el tema de que van rellenos de cabello de ángel y una cosa muy demandada en Almería. El tema del merengue y el cabello de ángel, ya sabéis que es una cosa muy autóctona nuestra. En sí, Almería y Andalucía, porque ya han salido para Cádiz, para algunos sitios donde, en fin, estamos muy contentos con ellos. Me decías que te sentías muy ilusionada, ¿no?, cuando llegaba la gente y nombraba tus roscos como los roscos de Almería. Sí, eso es lo que más ilusiona hace, porque están registrados con el nombre de Guada Indálicos Almería. En el indalo va dentro una mariposita, que es la que nos identifica como pastelería, no porque se lleve mucho la mariposa, sino porque una mariposa es una transformación. Y entonces nosotros empezamos, como digo yo, desde cero, un poquito cero, a ir sacando la alita. Y así vamos. ¿Quieres que este producto artesano se identifique con Almería? ¿Por qué habéis decidido hacer los roscos? Sí, los roscos, porque ya de por sí hemos visto que al ponerlo aquí en la pastelería eran demandados y degustados con mucha aceptación. Y entonces a la hora de hacer un producto que tenga buena conservación y que pueda moverse para un sitio y para otro, que es lo que pretendemos, porque lo que pretendemos es sacarlos de Almería con el nombre de Almería. O sea, pues hemos visto que da muy buen resultado. ¿Cuántos roscos podéis vender más o menos al día? Bueno, nosotros cuando un domingo así de producción, pues la verdad es que se venden sobre unos 400 roscos, salen bien. O sea, que... y la verdad es que la mayor parte de las veces que lo hacemos nos falta producción. Lleváis poquito tiempo con ellos, ¿qué os dice vuestro público, vuestros clientes? Pues la verdad es que lo que te comento, que estamos muy contentos con que ya vayan conociendo con que es un producto de Almería, que vengan a pedirlo de esa manera. Si quieren una anécdota de esta Navidad, me llegó un chico que si en este momento no he escuchado algo, sabrá que es verdad, y me dice, bueno, venimos por una bolsa de roscos de Almería. Yo no lo sé, que me han mandado a este sitio y me lo han dicho por WhatsApp, vengo a ver si tenéis. Y la verdad, nos sentimos muy orgullosos de esas pequeñas anécdotas. Estamos viendo ahora los que tenéis aquí, ¿de qué son exactamente? Sí, te explico. Los roscos que están registrados son los dos, la misma receta, digamos, pero en dos modalidades. ¿Qué es lo que tiene este que no tenga que ver? Pues mira, este, por ejemplo, no contiene huevo, sirve para veganos perfectamente. Los dos en sí no contienen huevo en el interior ni en la receta en sí, pero claro, al estar pintado estos con huevo y almendras ya cambia. Estos, por ejemplo, sí que tienen el tema de la alergia con el tema del huevo y la almendra, pero aquellos, por ejemplo, pueden servir para gente que sea intolerante al fruto seco y gente que sea intolerante al tema del huevo. ¿Tienes en mente ampliar los roscos? ¿Me entrará lo mejor alguna variedad más? A ver si he demandado muchos chocolates, así que eso no se queda ahí parado. Vamos a darle ahora mismo, como digo yo, salida a esto y sí, sí, seguiremos avanzando porque en vista de la buena aceptación que tiene y que hay gente que demanda muchos chocolates, ya veremos lo que hacemos más adelante. Hablabas de las alergias, por ejemplo, en el caso de la lactosa u otras alergias, ¿también os lo estáis planteando? Sí, nosotros en sí tenemos un pequeño grado, pequeñito, sin gluten, sin lactosa y sin proteína, ya hace tiempo, a puertas cerradas, o sea que tenemos un habitáculo aparte para eso. Independientemente del obrador que tenemos de más metro y amplio ya con el tema de lo de siempre. Es decir, ¿qué pensáis en todo el mundo? Sí, más que nada porque te voy a comentar. Yo me he tirado 30 años en un colegio de cocinera. Soy de la Junta, he pedido una excedencia y me he metido en este embarque de proyectos, el cual me da muchas satisfacciones, a la misma vez que me da muchas satisfacciones, pero bueno, lo que ocurre es que yo estaba muy concienciada con el tema de la alergia, porque me he tirado 30 años con el tema de que los niños pequeños, con el tema del gluten, del huevo, y siempre mimando un poco el comedor para que se sintieran totalmente integrados con un comedor, donde comían todos, ¿me entiendes? Pero teniendo ese cuidado para ellos. O sea que estoy concienciada por eso, por ese tema. Me decías que te embarcabas en este proyecto y ya no sales. Oler por la mañana estos olores y te tienen que gustar y tienes que sentirlos para tirar para adelante. Pues muchas gracias, Guara. A vosotros. Bueno, Alfredo, pues nada, que nos vamos a quedar aquí probando los roscos, luego te cuento cómo están y te llevo alguno. Sabía que me lo ibas a decir, que te ibas a comer un rosco en la pastelería esta tarde y que lo demás íbamos a estar aquí mirando. ¿Será posible? Bueno, toma fuerza, que mañana vamos con más asuntos. No, ahora os llevo unos poquitos. Venga, a ver si es verdad. Cuídate. Hasta mañana. Hasta mañana.